Bueno, vamos a recibir, para nosotros es un gusto como siempre poder saludar a la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sagnún, que la tenemos en línea. Y bueno, hay varios temas que vamos a charlar con ella y nos vamos a referir y vamos a poder profundizar de alguna manera porque hay distintas preguntas que tenemos para generarles de alguna manera. Porque la senadora ha presentado una cuestión que tiene que ver con la reconversión de autopistas en corredores seguros y el levantamiento de peajes. Este proyecto para garantizar el empleo de los trabajadores viales, algo muy importante. Con esto vamos a comenzar y la vamos a saludar. Marilín, un cariño, como siempre, gracias. ¿Cómo estás? Igualmente, Mariano. Un gusto estar charlando contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, presentado el tema, queremos desarrollarlo un poco contigo, ¿te parece? Sí, cómo no. La verdad que es un tema que ha suscitado la atención fundamentalmente de los trabajadores, los trabajadores de peajes, que en razón de la reformulación que se está haciendo respecto de las distintas obras que se tienen que llevar adelante, y concretamente lo que ocurre en la provincia de Santa Fe, con la Ruta Nacional 11, había un clamor de parte de los trabajadores del movimiento obrero organizado y sus representantes gremiales, respecto de esta posibilidad del levantamiento de todas las cabinas de peaje, y en razón de eso es que llevamos adelante un proyecto, un proyecto mediante el cual lo que estamos pidiendo es que el Estado Nacional intervenga cuando se lleven adelante los contratos, los contratos de participación público-privada, esa nueva modalidad que ha impuesto el Gobierno Nacional. se tengan en cuenta los puestos de trabajo que sea el Estado y que incorpore una cláusula en esas contrataciones donde se garanticen los empleos de los trabajadores. Concretamente en la Ruta 11 hay pueblos como Nelson, pasando por distintos pueblos del interior de la provincia, llegando a Reconquista, que se pueden ver fuertemente afectados, porque los trabajadores no tienen una posibilidad, una alternativa laboral en sus distritos, y porque además estos trabajos directos también generan muchos puestos de trabajo indirectos que se verían afectados con esta decisión. Por lo tanto, esperamos que nos reciban, hemos pedido una audiencia, de manera tal de poder avanzar en alguna salida conjuntamente con el Estado Nacional y los representantes gremiales para poder sostener los empleos y el arraigo de los pueblos del interior. Perfecto. El tema Basali, ¿cómo está la situación? Sabemos que has hecho un pedido para seguir abordando este tema por los trabajadores y por la situación actual de la empresa. En principio, el problema conjuntural que llevó al corte de la Ruta Nacional 33 por parte de los trabajadores que se manifestaban en virtud de que habían recibido el pago de la deuda del salario del mes de enero en cheques a pagar en febrero y marzo, estaría subsanado en virtud de que han avanzado en un acuerdo, esos cheques han sido cambiados por otros con un vencimiento mucho más corto y bueno, se ha de alguna manera destrabado la situación de esa coyuntura. De todas maneras, nosotros queremos dialogar con Luis Miguel Echeverri, con el Ministro de la Industria de la Nación, para poder ir evaluando no solamente lo que ocurre con una industria emblemática de cosechadoras como la industria Basali, sino también respecto de otras industrias, de otras pequeñas y medianas empresas que están fuertemente ligadas a lo agroindustrial, de manera tal de poder ir convergiendo en una mesa donde pongamos de acuerdo, dialogando profundamente respecto de la defensa de la industria. Nosotros entendemos que si bien se ha destrabado, en principio esta situación ya se han producido alrededor de 52 retiros voluntarios, cuyos trabajadores, los que se acogieron al retiro voluntario, también estaban en el marco de la protesta, en virtud de que tampoco habían podido cobrar en cheque los montos a los que se habían comprometido la patronal. Razón por la cual no queremos que sea la coyuntura la que marque este tipo de acciones, sino que queremos ir trabajando en un diálogo permanente donde también se incluya a la provincia, al gobierno provincial, a la provincia de Santa Fe, al Ministerio de Trabajo. Hemos solicitado una audiencia con el ministro, todavía no hemos tenido respuesta, pero nuestra idea es seguir avanzando, más allá de que la protesta haya sido desactivada, por lo menos temporariamente, en virtud de este nuevo acuerdo. Perfecto. Consenso fiscal, la legislatura le dio luz verde, aprobación al mismo, ¿tenés opinión formada al respecto? ¿Qué pensás? Bueno, la verdad que vos sabés que yo voté en contra del consenso fiscal en la Cámara de Senadores de la Nación, junto con mi bloque, porque nosotros entendemos que es un pacto que es especialmente para las provincias. En el caso de la provincia de Santa Fe, es más gravoso aún, porque ni siquiera ese consenso fiscal reconoce el monto adeudado a la provincia de Santa Fe, simplemente se incorpora una cláusula en este acuerdo donde el Gobierno Nacional se compromete a sentarse en el mes de marzo con el Gobierno Provincial y determinar el monto de la deuda y la forma de pago, cuando en realidad hace ya más de dos años que hay una sentencia firme en favor de la provincia de Santa Fe. Yo considero que la verdad que el Gobierno Lichet se ha equivocado suscribiendo ese pacto, ese convenio, porque además de no tener claridad respecto de la forma ni del monto del pago de la deuda, que ya está firme, porque hay una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incorpora a este pacto fiscal un gran ajuste para la provincia de Santa Fe, un ajuste en materia impositiva, en el caso del impuesto inmobiliario, impuesto inmobiliario urbano, el impuesto inmobiliario rural. Sabemos que los pequeños y medianos productores no están pasando por el mejor momento en la República Argentina. Si ustedes escuchan las declaraciones que ha dado hace pocos días el presidente de Federación Agraria, Príncipe, la verdad que expresa el nivel de preocupación que los pequeños y los medianos productores tienen por este tiempo, en virtud del aumento indiscriminado de los insumos. Los productores, los pequeños y los medianos productores, se encuentran con un alto nivel de endeudamiento, como no se veía desde hace más de 15 años en la República Argentina, razón por la cual, obviamente, que también son uno de los sectores perjudicados. Ni que hablar de aquel que tiene una propiedad, que tiene un inmueble, que con mucho sacrificio ha hecho su casa, porque se van a ver fuertemente aumentados los impuestos inmobiliarios. También grava fuertemente a las pequeñas y a las medianas industrias. También este proceso fiscal ha sido el marco por el cual salió la reforma previsional, esa reforma previsional que le mete la mano en el bolsillo a los jubilados y le saca alrededor de 100.000 millones de pesos que debieran haber sido afectados a los aumentos del mes de marzo. Los jubilados están perdiendo aproximadamente por mes entre 900 y 1.000 pesos en virtud de la nueva fórmula que fue consagrada a través de este compromiso, de este pacto fiscal. Por lo tanto, la verdad que el trámite sumarísimo que se le dio en la legislatura de la provincia de Santa Fe, entendemos nosotros que no hace más que expresar o que demostrar que en realidad el gobierno de Miguel Liz y del gobierno socialista no es más que el brazo ejecutor de las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri. Yo entiendo que la provincia de Santa Fe podría haber tenido una actitud mucho más firme frente al gobierno nacional, de una mayor defensa federal de nuestra provincia y de los recursos que a nuestra provincia le corresponden. Si esto vemos también que están llegando las obras de infraestructura a cuenta de Bogotá, advertimos que realmente la provincia de Santa Fe sale perdidoja de ese consenso fiscal. Reforma tributaria. ¿Se sigue todavía en la provincia de Santa Fe juntando firmas? Un trabajo arduo realmente, ¿no? Sí, con respecto a la reforma previsional... Previsional, perdón. La verdad que ha habido... Sí, 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 te interpreté perfectamente. Ha habido un fuerte respaldo de parte de la ciudadanía Santa Fe en todo y cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia se están todavía recolectando firmas. Ha habido un firmazo muy grande que se dio a llamar el firmazo de carnaval donde ese fin de semana largo prácticamente todas las plazas, lugares públicos, centros de estudios, centros de jubilados, frentes de jubilados, se han apersonado miles y miles de santafesinos para justamente firmar en contra de la reforma y firmar este proyecto, este proyecto de ley que se está lanzando a través de Unidad Ciudadana en todo el país pidiendo la derogación de esta ley antes de que se la aplique en el mes de marzo. Esta ley se aplicaría directamente en el mes de marzo con el ajuste que tenía cada seis meses de acuerdo a la ley anterior y se le aplicaría la nueva fórmula que va en detrimento de los derechos de miles y miles de jubilados, de beneficiarios de asignaciones universales por hijo, beneficiarios de asignaciones familiares, en el caso de los trabajadores registrados, las pensiones de los excombatientes de Malvinas. Esto también, por supuesto, que repercute esta quita de alrededor de 100.000 millones de pesos a los aumentos, repercute directamente en todas las localidades, en todos los pueblos del imperio, porque se sabe que los beneficiarios de esta ley en definitiva son los que gastan, los que consumen, los que inyectan efectivo a la economía de todos los días de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Por lo tanto, esperamos llegar a este millón de firmas para poder plantear el proyecto de derogación de la ley. ¿Opinión de la marcha del 21 de febrero, de lo que sucedió de alguna manera como legisladora nacional? Ha sido una marcha contundente. Me parece que el movimiento obrero organizado y distintas expresiones políticas y sociales han tenido la oportunidad en el día de hoy de llamar la atención del gobierno nacional. Esta arremetida tan fuerte frente al movimiento obrero, fundamentalmente en esta etapa en la que se empiezan a definir las paritarias del sector público, que luego actúan como espejo respecto del sector privado, ameritaban que hubiera una manifestación contundente, una manifestación que no ha sido, como bien lo plantearon sus oradores, no ha sido destituyente, una manifestación en el marco de la democracia, reconociendo y respetando a la autoridad presidencial, pero también planteando que las decisiones que está tomando este gobierno nacional están afectando fuertemente a los sectores populares, a los pequeños y medianos comerciantes, a los pequeños y medianos industriales, a los pequeños y medianos productores, son muchos los sectores afectados, no solo los trabajadores, los trabajadores porque son los que más aportan a la renta nacional y también los que más aportan a la hora del consumo interno, a la hora de fortalecer ese mercado interno que nosotros entendemos que nunca debía ser perjudicado con las medidas económicas del actual gobierno. Ante esta situación me parece que la respuesta del pueblo argentino ha sido de una enorme altura, altura y estar, digamos, estar contandiendo claramente esta etapa histórica, en paz, pacíficamente, una manifestación que tiene que llamarle la atención al gobierno nacional. Todos los días estamos ante despidos, ante retiros voluntarios, que realmente no son retiros voluntarios, son verdaderamente despidos encubiertos, que no se están pudiendo llevar adelante porque en realidad no ha salido aún la reforma laboral que quiere el gobierno nacional desde el Parlamento, la hemos trabado en la Cámara de Senadores de la Nación para evitar que se sigan conculcando, que se sigan perjudicando, que se sigan quitándole derechos a los trabajadores, pero que, si bien no se puede llevar adelante una indemnización barata, como es el corazón de ese proyecto de ley que manda el Ejecutivo al Parlamento de la Nación, se perjudican retiros voluntarios que dejan a miles y miles de trabajadores sin un empleo fijo y en condiciones realmente muy malas para la Argentina, en virtud de que aumentan las importaciones, aumenta el endeudamiento, aumenta la partida hacia el presupuesto nacional para el pago de intereses de la deuda y todo esto significa menos salud, menos educación, menos justicia, menos seguridad, porque a los primeros que se afectan es a los empleados públicos, que son enfermeras, médicos de los hospitales públicos, que son maestros, que son trabajadores del Poder Judicial, que son los policías, de la seguridad, los trabajadores que están afectados al régimen del empleo público. Por lo tanto, me parece que hay que avanzar en este proceso de unidad del campo popular, que hay que avanzar en un programa, hay que avanzar en un programa alternativo de parte de toda la oposición, de todo el arco opositor, para devolverle la esperanza a miles y miles de argentinos que quieran una patria donde quepamos todos. Te agradezco, como siempre, te dejo un cariño grande y la seguimos en los próximos días. Gracias a vos, te mando un abrazo muy grande para vos y para toda la audiencia. Saludos, gracias Marilín, muchas gracias. La senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de Los Ángeles Sagnum. Gracias.